Nuestro insólito universo, 50 años recorriendo nuestro mundo sorprendente. Corría el año 1883, cuando el metr del elegante comedor en el hotel Brown Palace de la ciudad de Denver, exigió a Winfield Scott Stratton que debía abandonar el local, pues no aceptaban comensales con ropa tan deteriorada, y a este no le quedó más remedio que salir, no solo hambriento, sino humillado ante quienes allí cenaban. Dos años más tarde, el 4 de julio de 1885, Stratton se disponía a pasar su última noche en el vasto y árido desierto de Colorado, a pesar de que había comprado buen equipo técnico, dedicándose además a leer todo lo obtenible en tratados de mineralogía, geología y metalurgía, ya estaba harto de fracasos, por lo que había decidido abandonar su empeño. Poco imaginaba, sin embargo, que en aquella, su última noche en el desierto, iba a lograr lo que tanto ambicionaba y de manera insólita. Nuestro insólito universo, 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. Winfield Scott, se durmió temprano, aquella noche de julio en 1885, y fue un buen rato después cuando tuvo un vívido sueño. En él, se veía, ante una formación de rocas color rojizo, en una región de Battle Mountain, que él conocía muy bien. En aquel trance onírico, comenzaba a acabar hasta un estrato profundo, donde se podía ver claramente a una rica veta de oro. Fue tan clara e intensa aquella visión en su sueño, que Stratton despertó emocionado, y sacudiendo a su colega Minero, procedería a contarle tan maravilloso sueño. El otro, bastante escéptico, le hizo ver cuán absurdo era estar creyendo en quimeras oníricas, más aún cuando era bien sabido que el grupo de exploración Haydn había escudriñado cada palmo de aquella región durante todo un año, sin hallar nada de valor. Pero Stratton, convencido de que, más que un sueño, había tenido una revelación, terminó convenciendo a su amigo para que ambos regresaran de inmediato a Battle Mountain. Ya para las dos de la tarde de aquel mismo día, no sólo habían cavado profundamente en el sitio de las rocas coloradas, sino que, justo en una hondonada, idéntica a la de su sueño, Stratton divisó un estrato promisor. Su estructura era bastante peculiar, y allí continuarían hurgando con sus picos, hasta que, súbitamente, un fugaz brillo amarillo les indicó que habían encontrado una beta de oro. El resto forma parte de la historia aurífera de Colorado. Pues, tal y como lo había soñado, debajo y alrededor de aquella gran beta, había otras, aún más densas y ricas. Una fantástica fortuna que instantáneamente convertiría al minero y a su colega en multimillonarios. La verdad es que si alguien merecía la suerte de soñar con un yacimiento de oro y luego encontrarlo, ese era Winfield Scott Stratton. Su única extravagancia fue la de comprar al Hotel Brown Palace, en Denver, el mismo del cual había sido expulsado dos años antes por querer cenar en su elegante comedor sin estar vestido adecuadamente. En gesto característico, sin embargo, no despidió al arrogante Metr que le había humillado ante todos al exigirle que abandonara el sitio. Nuestro Insólito Universo E-mail insólitouniverso arroba unionradio.com.be Libreto y dirección Rafael Silva les narró Porfirio Torres el video. ¡Gracias! Rafael Silva